¡Hey! ¿Qué tal amigos de Más 23? Yo soy Jorge Luis Alvarado y el día de hoy quiero presentarles a un artista que está por primera vez en las pantallas de Más 23 junto a mi compañera Nicole Barroso pero hoy este artista que fue uno de los que impulsó la carrera de uno de los más queridos el Sech está aquí con nosotros bienvenido a las cámaras de Más 23 Justin Quiles Gracias, gracias, gracias por estar por tenerme aquí en esta entrevista como dijiste, primera vez en las cámaras de ustedes así que saludos a todo el mundo por ahí Ya te veníamos escuchando de hace rato hiciste colaboraciones con Akin con Tú no sabes del amor Ah, con Akin, claro y con Predicador ¿Qué tal trabajar con Predicador? Con Predic trabajamos algo también pues es una de las leyendas de acá de Panamá uno de los productores más reconocidos a nivel mundial también tiene mucha trayectoria así que para mí fue un honor trabajar con Predic y con todos los artistas de acá de Panamá y fuiste uno de los artistas pioneros internacionalmente hablando en darle la oportunidad al Sech por lo menos el remix del Pollo hay mucha gente que se pregunta ¿Qué vio Justin Quiles en el Sech? para decir que este panameño tiene algo Mira, siempre desde que lo escuché pues mi DJ, el que era DJ mío era panameño es panameño Dímelo Flow se llama que ahora es un productor pues él empezó conmigo a Dímelo Flow pues yo lo conocí tocando en una discoteca y le dije yo creo que tú seas mi DJ así sin conocerlo y de ahí pues fue mi DJ y él es panameño y él me empezó a introducir en la cultura de Panamá me empezó a poner canciones de acá de Panamá y una vez me pone a Sech y me dice escúchate al Sech para ver qué tú piensas y me puso la canción de Tu Pollo y yo dije esa canción dile que yo la voy a hacer con él y pegó en un país donde quizás la connotación de la palabra Pollo y Polla como que se puede pergiversar en España si en España pegó bastante fuerte y fue uno de los temas que pues de los primeros de Sech yo creo que salió internacionalmente después de eso grabamos Miss Lonely Rimmies después de eso hicimos ¿Qué más puede? que has estado casi en todas las historias de éxitos del panameño si nos hicimos un disco también Los Avengers con todo el mundo y nada Sech es súper talentoso un tipo que tiene mucho talento ¿Con qué artista panameño te gustaría trabajar aparte de Sech y con Akim? pues tengo VCA tengo algo por ahí pendiente con VCA que es de la familia de nosotros también pendiente quiere decir que ya se grabó ya se habló ya se confirmó no es que él es parte de la familia ya de nosotros como quien dice así que cuando sea el momento pues se va a dar la ya yo le dije que sí que íbamos a grabar el tema así que eso va ya está confirmadísimo entonces ya está confirmadísimo Justin Quileto tengo una pregunta ¿Qué canción tú te disfrutas cada vez que tú te montas a una tarima cantando? ¿Qué canción me disfruto? bueno últimamente pues yo creo que me gusta mucho Cristina de las últimas Cristina porque es como que la energía que tiene la canción me gusta mucho y DJ No Pare me encanta también no sé tiene algo como que tiene una vibra un vibe que me gusta muchísimo y del EP que sacaron con los Avengers ¿cuál es la canción que más identifica la figura de Justin Quilest? a mí me encanta quizás para mí quizás para mí fue siempre fue el tema que yo dije se va a hacer el boom y yo creo que fue uno de los más que pegó siempre le tuve mucha fe a ese tema y ya por último no eres un artista que te quedas en lo musical sino que tratas de romper estereotipos y aparte de eso tienes una parte altruista ganaste un premio embajador humanitario cuéntame cómo haces para balancear la parte musical con la parte de hacer un cambio social para bien no en realidad pues lo que yo puedo aportar a veces se me presentan algunos proyectos y se me acercan algunas personas y en lo que yo pueda aportar pues siempre si yo pienso que no se me sale de las manos pues ayudo en lo que pueda y en ese en ese momento pues que estaba ayudando a es un lugar donde donde pues están las mujeres maltratadas los niños maltratados y eso y como mi mamá pasó por eso pues me interesó mucho el proyecto y fui para allá y pude ayudar a algunos niños le traje regalos traje a mi madre para que dieran una charla que fue una mujer que pasó por por cosas así de fuertes y y nada por eso yo creo que fue el premio un artista que canta canciones para chicas con el corazón roto pero que también tiene un buen corazón por acá yo te voy a decir tres palabras y tú me vas a decir cuál identifica a cada uno de tus compañeros de los Avengers ok si, cursi cursi ¿Quién es el más cursi de todos ellos? Lenita Vare Bellaquito Bellaquito y por último ¿Quién es el más desordenado de todos? El más desordenado dímelo Flow muchachos ¿Te lo pasas siempre con el desorden? Ese es un desordenado y por último ya preséntanos tú cualquiera de tus temas el que más te gusta aquí en las pantallas es más 23 nos vamos a poniéndonos a pensar porque si estás promocionando nuevos sencillos pero cuál sería el favorito el que tú sientes que te ha marcado a ti como artista a lo largo de todos tus años Es que han sido muchos temas en realidad ¿Qué tú dices? El que más has dedicado Orgullo Orgullo fue el primero que me abrió las puertas ese tema para mí es muy importante porque fue el primer tema que me abrió las puertas a nivel mundial que fue Orgullo y esta noche pero ahora mismo lo que me estoy disfrutando fue lo que te dije anteriormente y que más pues es un tema que me gusta mucho cantarlo en vivo que más pues es un tema que me encanta y obviamente Cristina por la energía y DJ No Pares porque tiene como que te dije tiene como que esa onda el ritmo tiene algo un demboisito un demboisito que gusta mucho Esto no lo hacemos casi nunca pero qué tal si los invitas a todos estos televidentes que se disfruten un trio pack de esos tres videos que acabas de mencionar Un trio pack Ajá Bueno mi gente los invito a que vean el trio pack de DJ No Pares Cristina y qué más pues Justin Killer Amén